Contextos que no me atraen demasiado Bueno, pues voy a ir para el bares y a ver Pues venga, suerte Yo aprovecharé y abriré esto un rato Ah, bueno, vale Así que venga Ahora no un poco venga 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 Piru, piru, piru ¿Qué pasó? ¿Me reparas esto al cerrarme? Es que El piloto automático se ve que no va muy bien Vale, sí, sí No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Espérate Ahí, te he visto Perfecto Gracias Ahora es cuando te digo Serían cuatrocientos pagos Serían ¿Crees en Dios? Pues que te lo pague Bueno, que Yo que sé Y te bendiga y eso Venga, anda Tira Yo que hice Kill'em 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Aprovechar y así gestiono un poco Y hago El paso que me han pedido Gracias por ver el video 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 ¡Vale! Gracias por ver el video